En otro espacio tenemos con nosotros al amigo Luis Díaz, con quien vamos a conversar acerca de la fiesta de El Prodigio en el Club El Mayorista. Dime Luis, ¿cómo tú estás? Y cuéntanos de esta actividad. Buenos días a ustedes, producción. Buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís. Mire, como bien tú dices, la fiesta de El Prodigio me invitaron para hablar de eso. Pero yo no soy mezquino. Yo, te recuerdo que yo siempre vengo a hablar de todas las fiestas. Y voy a tratar de decirlo breve. Está bien, está bien, adelante. Pero antes quiero responderle a Carolina y a todos ustedes que me preguntaron sobre la fiesta de Antonio Santos. ¿Qué por qué no viene? Precisamente yo hablé con mi manager y me dice que sí. ¿Qué viene el próximo año? Lo que pasa... El 2024. Sí, lo que pasa es que la gente estaba especulando que no venía, que no iba a tocar. En verdad es un empresario de bienes raíces, pero él decidió, según me dice el empresario, Tony, descansar este año. Solamente va a tocar la fiesta de Castañuelos. De lo cual también en San Francisco hay muchas reservaciones ya. O sea que la fiesta de Antonio Santos no se va a dar como siempre, fin de año, sino que será en el año próximo a una fecha que se decidirá. Eso es estratégico. Todo el mundo quiere que... Porque la de Castañuelos va a ser un rumbón. Exacto. Porque va a ir del país entero. En vez de hacerlo, lo va a concentrar a todos allá, porque esa sí él no la deja de hacer. Sí, es una fiesta familiar que hace. Pero sí, no va a tocar en más partes, solo en Castañuelos. Bueno, ¿cómo no? Tú ves, ahí está el negocio. Yo quiero hacerle un panorama, un panorama de todas las fiestas breves, que son muchas, para que ustedes se edifiquen y el pueblo de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, en las fiestas de Rubio, estuvo el 17 el Rubito de la Cordión. ¿Cómo? ¿Estuvo aquí? Sí, el 17. El día 20 estará óptimo. Es un grupo de bachata óptimo. El día 22 estará Don Miguelo en Ruf. El 24 estará Mesías, el sol urbano. El lunes 25 estará Fran Reyes. ¿En Yudul? En Ruf. En Ruf. Ahora es Ruf. Sí, sí, ok. El martes 27, ¿sabes quién está? ¿Te gusta a ti? Gillo Sarante. ¿Sabes? A mí no me gusta Gillo como salsero, pero sí, ahí tiene el buen tema. El jueves 29 estará Luis Vargas. Antichévere, amado. Sigue Luis. El jueves 29 estará Luis Vargas allá en Ruf. En el club mayorista estará el viernes 22, Guazón Brasován y el doble de Anthony Santos. Ah, bueno. ¿Va a tener el doble de Anthony Santos, Carolina? El sábado 23. El doble. El doble de Anthony Santos va a estar con... Sí. ¿Qué día es para la gente, Luis? El 29. El 29, el doble de Anthony Santos. No, eso es el pro 23, el prodigio. No, el doble. No, el doble. El viernes 22, Guazón Brasován y el doble de Anthony Santos. Eso es. Entonces, el sábado 30 estará Alex Bueno, el chaval y Fernando Villalobos. Ah, ese es el día 30. ¿A dónde es eso? En el club mayorista. Para Oxidado. Esa es una fiesta para Oxidado. Sí, sí, como nosotros. Me pasé. A ver, sábado 6 estará ya el mayorista Raúlín Rodríguez. Raúlín, ¿canta bien? Sábado 6. Sí, sábado 6. Ese es un salsero. Entonces... No, el bachatero. No, el bachatero. Yo estoy pensando en Raúlín Rosendo, ya. En hobby también hay fiesta. Porque aquí hay tres lugares de hacer fiesta. Aquí es Ruth, mayorista y joven. El joven estará el domingo 24, convirtiendo con Miguelo. Nene, la amenaza. Ah, ¿canta bien, Nene? Eso es Juan. Sábado 23, Dival Musical. Eso es un mexicano. No sé quién es, pero es música mexicana. No, pero no lo hayas. Sí, es en hobby. Está pegada la música mexicana. El miércoles 20 estará Nacho Estrella. Nacho está pegado, pegado. Y el domingo 31 estará Evi Martínez. Eso es el camarón. Eso es el hobby. Ya no es camarón. ¿Sabes qué hobby yo he descrito que es una de las construcciones para centros de diversión mejor concebidas? Ese es un tema. Sí. Es muy cómodo. Entonces, hay algunas fiestas que han pasado, populares, que las voy a mencionar también brevemente. Y el día 8 estuvo Fefita, la grande, y Bolínton Toribio, en la celebración de la iluminación de las luces del parque. Por aquí dijeron, dije, que como Amado subió la ñañadito allá a la loma, así también trajeron a Fefita. No, 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 no lo digas, no lo digas. Sí, cayó un aguacero, que la gente no se vio. El día 9 también hubo una escena. ¿Fue el sábado? El sábado pasado. El viernes 8. Viendo la fiesta de Notado Fefita y cosas, no fue el sábado anterior. El viernes 8 y el sábado 9, ¿sabe quién estuvo aquí? En el parque. Huifrido Vargas, Vaqueró y Alemato. Así es. ¿Han cambiado los artistas que han traído a las fiestas? Está muy bueno, un espectáculo. Entonces, el día 20 está la fiesta del barrio que hace Lleras siempre, eso es el día 20, ahí estará Huérindon Toribio. Y también hubieron como fiestas populares, las actividades que hicieron en los barrios, en los sectores populares, Telenor, muy buena, con el grupo, con quemado. Así es. Hay una fiesta rara aquí en San Francisco, más por ahí. ¿Rara por qué? Fiesta, como que es rara, explícame. Una ciudad rara. Del 2 al 6 de enero, estará los hermanos Rosario, ¿a dónde? En el Jumbo. Ah. ¿Por qué digo rara? Porque, ¿por qué del 2 al 6? Eso es... ¿Para los reyes? No, eso es mercadeo. Exacto, para los reyes. Tú no sabes qué día de eso va. Ah, ¿qué? Es un día de ese. Ah, de ese. O sea, tú tienes que tener cuatro días visitando para... Entrando a la página, ve que están subiendo. O da ya a seguir. Estarán los Rosarios ahí, según una vaya a tenerla. Ah, pero muy bien. Ahora bien. Hay que ir para allá. Yo quiero que me den un minuto más para yo decir algo. Lo tienes, lo tienes. Tú sabes, porque yo me motivé para acá. Porque dije, no somos esquinos, solamente vine a promover la fiesta de prodigio. Que esa fiesta es muy buena porque es sábado, es barata, y va a haber un escenario ahí que no se va a parecer mayorista. Ahora bien, ¿qué yo quiero decir? Yo no estoy en fiesta ya. Yo estoy dejando eso. Pero para yo dejar la fiesta el otro año, me estoy para retirar. Yo tengo que decir, decirlo por aquí, que esta es la última fiesta mía. Arré un espectáculo en grande para retirarme, pero en fiesta, ya Luis Díaz no va a hacer más fiesta. Esta es la última. ¿Por qué yo digo esto? Porque si no lo digo por aquí, después quiero hacer fiesta más. Y lo que, pues todos los años lo estoy dejando. Lo que significa que son las actividades que tiene San Francisco Mancorís y hay una que ha empezado. Si quieren cualquier pregunta. No, vamos a, finalmente, el día, la del prodigio. ¿Qué día es? Sábado 23 estará el prodigio en el club mayorista. Va a ser el 12, será temprano, vamos a ver como a las 11, 11 y media. Subirá tarima y al mesa todavía para reservar y almuebles. Pueden pasar por ayudos. Así que los espero a esa y a otras además. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Díaz, por las informaciones fiesteras. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muy bien, señores. Nosotros vamos a los WhatsApp. ¿Tenemos WhatsApp? Sí. Ok, pues vamos adelante. Gracias, Luis Díaz, por las informaciones.